Montado en mi mula negra Entrando por el sudeste Rosario de la frontera Metano y General Güemes Cantando llegué hasta Salta Desandando Ruta 9 Cruzando por las montañas Y los cerros de la cuna Como medalla de plata Se asoma bella la luna Noche de un millar de estrellas Paisaje que es mi fortuna Salta, salta, salta Mi corazón de alegría Y canta esta zamba alegre Que nace de una poesía Salta, mi linda, salta Porque te siento tan mía Bolivia y Jujuy al norte Chaco, Paraguay Y Tormos al este Junto más Santiago al sur Te abrazan Chile al oeste Selva, sierra, monte y valles De una postal bien agreste Río, vierna y arenales Vaqueros están allí Bañando tu alma de aguita De hecho, cerca al chaquí Te dejo mi juramento Volveré a cantarte a ti Salta, salta, salta Mi corazón de alegría Y canta esta zamba alegre Que nace de una poesía Salta, mi linda, salta Porque te siento tan mía Muchas gracias